Lo que te voy a contar el día de hoy se ha convertido en una noticia bien importante para la comunidad ingles y rusa Y lo que no puedo llegar a comprender es por qué demonios no se está hablando en nuestra comunidad en español Literalmente millones de jugadores están siendo afectados ahora mismo y ni siquiera lo saben Como sabrás el juego de Minecraft es el juego más pirateado del mundo Y esto es debido a que no todos pueden comprar el juego Es por eso que muchas empresas a lo largo de los años han creado diversos launchers piratas Para que los jugadores puedan disfrutar de Minecraft totalmente gratuito Aunque bueno, eso no quita que siga siendo ilegal La cosa es que si hablamos de todos estos launchers piratas, hay uno que lidera todo el mercado Este es T-Launcher El launcher con más descargas y más utilizado del mundo Pero, ¿por qué motivo T-Launcher ha sido uno de los reyes de los launchers piratas? Bueno, existen muchos motivos, pero uno de ellos es lo sencillo que es instalar mods para poder jugar adentro de tu Minecraft Incluso en T-Launcher puedes encontrar un gigante apartado de paquetes de texturas Bonito sistema de skins, hasta la posibilidad de tener capas Pero lo que nadie sabía es que T-Launcher carga consigo una historia muy perturbadora Bienvenidos nuevamente a Bobicraft Toda esta historia comienza con un chico llamado Arthur En ese entonces, Arthur solo tenía 15 años Una edad que probablemente varios de ustedes tengan A este joven le encantaba la programación Definitivamente una edad muy temprana para aprender de código Y justo en el año 2013, Arthur lanzaría su más ambicioso proyecto de programación El primer T-Launcher de la historia Así es, lleva muchísimo tiempo existiendo Minecraft del año 2013 era totalmente distinto a lo que tenemos hoy en día Pero bueno, Arthur creó el primer T-Launcher con la finalidad de promocionar su propio servidor de Minecraft De esta manera, la gente que no haya comprado Minecraft podía utilizar T-Launcher Y así llenar aquel servidor de Arthur Una vez que T-Launcher se lanza, es todo un éxito Bastantes jugadores lo utilizaban Pero exactamente después de un mes de que T-Launcher se haya lanzado al público Arthur recibe un extraño correo electrónico Resulta que en aquella bandeja de entrada le había llegado Una tentadora oferta de una empresa rusa Aquella empresa rusa le estaba ofreciendo a Arthur Unos deliciosos 150 dólares A cambio de que Arthur creara un T-Launcher especial para ellos Arthur no lo podía creer Ganar 150 dólares a los 15 años es demasiado dinero Así que él terminó aceptando el trato de la empresa rusa Pero seguramente te estás preguntando ¿Para qué demonios ocupaba esa empresa rusa un T-Launcher especial? Bueno, para esos años 2013 Aquella empresa rusa poseía una página web bastante exitosa en la comunidad de Minecraft Esta se llamaba ru-minecraft.org En este sitio podías encontrar una gran variedad de mods de Minecraft También podías encontrar paquetes de texturas Incluso skins Pero lo más importante Varios Minecraft craqueados piratas Prácticamente todos los jugadores rusos Acudían a esta página para descargar Minecraft gratis Pero los dueños de ru-minecraft.org Querían tener su propio launcher pirata Solo para ellos La empresa al ver el trabajo que había hecho Arthur Sabían que el chico era el indicado para que lo programara Así que Arthur se puso manos a la obra Y empezó a programar rápidamente Un launcher de Minecraft especial para la página ru-minecraft.org Después de mucho código y varios días Arthur termina el launcher para la empresa rusa Había quedado fenomenal Los rusos se quedaron bien felices con el trabajo de Arthur Y le pagaron los 150 dólares que habían acordado Pero eso sí El único requisito que pedía la empresa rusa Es que aquel programa se tenía que también llamar T-Launcher Por supuesto, Arthur no tenía ningún problema con ello Una vez que la empresa rusa tenía este launcher Decidieron publicarlo en su página web de ru-minecraft.org Y es justo este momento Que T-Launcher empieza a ser muy popular Miles de jugadores lo empiezan a instalar Y es así como T-Launcher empezó siendo un pequeño proyecto De un chico de 15 años Hasta estar en manos de una empresa rusa T-Launcher empezó a crecer rápidamente Hasta convertirse en el launcher más instalado de aquellos años Pero lo que no sabía el pequeño Arthur Es que aquella empresa rusa Hacía cosas algo cuestionables Resulta que Aquella página web que tenían los rusos Llamada ru-minecraft.org No era demasiado legal que digamos En primer lugar Los rusos habían copiado el nombre de ru-minecraft.org A otra página de Minecraft que se llamaba ru-minecraft.ru Los nombres eran exageradamente parecidos Principalmente lo habían hecho para poder aparecer Más rápido en las búsquedas de Google Pues la página que le habían copiado le iba demasiado bien Pero no solo habían copiado el nombre Pues la mayoría de los links y descargables Que los rusos ponían en su página web Eran robados de otras páginas web Como te puedes ir dando cuenta Esta empresa hacía varias cosas sucias Pero la gota que derramó el vaso Fue cuando esta empresa le empezó a pedir a Arthur Que programara cosas bastante malas para sus launchers Verás, los launchers que Arthur había programado Se veían algo como esto Tiempo después Los rusos lo cambiaron Y empezaron a poner muchísima publicidad Adentro de los launchers Esto claramente para poder obtener dinero Cada vez que un usuario entrara al launcher Bueno, no hay nada malo en la publicidad El problema inicia cuando la empresa rusa le pide a Arthur Que cada vez que descargaras algo de ru-minecraft.org Modificara algunos archivos de Windows Para que cada vez que escribieras algo relacionado a Minecraft en Google Te redireccionaba a ru-minecraft.org Así visitarías la página de los rusos todo el tiempo Y no solo eso También te bloqueaba páginas web similares Para que no visitaras a la competencia El programador Alex empezó a cansar de estas prácticas sucias de la empresa Así que en el año 2015 Arthur decide abandonar la compañía Pues él en una entrevista dijo que quería enfocarse en sus propios proyectos Y que también no le gustaba la dirección que estaba tomando Esa empresa con T-Launcher Sin embargo, Arthur se olvidó de algo Ni Arthur ni los rusos habían negociado Quien se iba a quedar el nombre T-Launcher Y como Arthur abandonó la compañía Los rusos decidieron aprovecharse de esto En junio del año 2015 Aparece un documento El cual decía que el nombre T-Launcher Estaba registrado con copyright Es decir, derechos de autor No solo se habían apoderado del nombre legalmente Sino que también fundan una empresa nueva Llamada T-Launcher Inc Y tan solo revisando la documentación de esta empresa Ya nos encontramos con cosas muy extrañas En primer lugar Esta nueva empresa llamada T-Launcher Inc Había sido registrada en una recóndita isla en África Así es Los rusos se tomaron la molestia De registrar su nueva empresa en África Para evadir impuestos Aquella isla era considerado como un paraíso fiscal Con este método la empresa se iba a ahorrar miles de dólares al año Esa acción que habían tomado ya era demasiado extraña Pero lo peor estaba por venir Debido a que los rusos habían registrado su empresa A nombre de T-Launcher Tenían el poder absoluto de hacer lo que quisieran con ese nombre Así que empezaron a reportar Absolutamente cada una de las páginas de internet Que contenían la palabra T-Launcher Esto hizo que poco a poco en las búsquedas de Google Quedara lentamente enterrado Aquel programa original Que Arthur había programado con la empresa Todos aquellos jugadores que descargaban T-Launcher No sabían que el original ya no se podía encontrar La empresa rusa fue tan dura Que incluso terminaron bajando Absolutamente todas las páginas web Que solo contenían la palabra T-Launcher Incluyendo un launcher de Terraria Que no tenía nada que ver con Minecraft Pero como te dije antes Eso sucedió en el 2015 Y nadie lo sabía Ahora nos remontamos a este mismo año T-Launcher sigue existiendo Y sigue siendo uno de los más descargados del mundo La cosa es que hace unos días Se descubriría lo más aterrador hasta el momento La empresa no solo se dedicó arduamente En que ellos fueran los número uno Sino que también terminaron inyectando Un virus adentro del launcher Si tú pasas T-Launcher en un antivirus Te va a decir que todo está correcto Y si es verdad El antivirus no se equivoca Al inicio tu T-Launcher No tiene nada extraño El problema Es que dentro de los archivos de T-Launcher Hay un programa que se desinstala Y luego se vuelve a instalar Ese archivo no existe Cuando lo descargas inicialmente Es por eso que el antivirus No lo detecta Pero cuando pasa un tiempo Aquel archivo se vuelve a descargar Así es como te engañan Te dan un launcher completamente limpio al inicio Y después se le instala un spyware Aquel archivo malicioso que nadie sabía Y que muchos jugadores lo tienen instalado Es capaz de espiar tus archivos Y la realidad es que no sabemos para qué lo utilizan Pero analizando su oscura historia Seguramente no es nada bueno Así que corre y desinstala ya mismo T-Launcher ¿Pero qué es del pequeño Arthur? ¿Qué le sucedió a él? Bueno, Arthur hizo otro launcher que es completamente seguro Este se llama T-Launcher Legacy Me encantaría decirte que descarguen ese launcher Y que apoyen a Arthur Pero tampoco lo hagas La empresa rusa también se ha dedicado a crear páginas falsas Con el nombre de T-Launcher Legacy Así que tampoco es seguro Y así es como esta trágica historia termina Uno de los launchers más famosos Que todos creíamos confiable Nunca lo fue ¿Qué tan seguro es T-Launcher? El T-Launcher es perfectamente seguro Mentira Haz clic en este video para conocer la historia de PolyMC Otro programa de Minecraft que tienes que desinstalar ya mismo